Top de las tres mejores telenovelas que estrenarán este año. Número 3. Tierra de Esperanza. Carolina Miranda y Andrés Palacios protagonizan esta adaptación libre de la exitosa telenovela de Telemundo La Tormenta, historia que estelarizaron en 2005 Natalia Stregnard y Christian Meyer. El melodrama narra la historia de María Teresa, una mujer de ciudad que se muda a la hacienda de su familia para ayudar a salvarla de la ruina económica. Allí conoce a Santos, el capataz de la hacienda, y se enamora de él. Número 2. La quinta telenovela de la exitosa saga Vencer que produce Rocio Campo cuenta con las actuaciones protagónicas de Claudia Martín, María Sorté, Gabriela de la Garza y Romina Pozo. En esta nueva entrega, cuatro mujeres de distintas edades y estratos sociales se unirán para resolver la desaparición de una joven a la que apenas conocían. Consumidas por la culpa por no haberla ayudado cuando más las necesitaba, se marcan en una búsqueda en la que descubren secretos que las conectan. Número 1. La adaptación de la exitosa telenovela de Telemundo La Patrona, que marcó en 2011 el debut de Araceli Arámbula en Telemundo, une como pareja protagónica a Livia Brito y Osvaldo de León. El melodrama centra su historia en Emilia, una joven madre soltera que trabaja en la mina de oro del pueblo de San Pedro de Oro, que es heredada por una mujer malvada conocida como La Patrona. ¿Cuál de las tres es tu favorita y por qué?